El Megapack El Megapack Brasil DFI El Manchester United Tellez ya lo tengo Tellez No, ya no me acuerdo Yo tengo No, ya no me acuerdo No, ya no me acuerdo No, ya no me acuerdo Bueno, voy a quitarle un toque No, ya no me acuerdo No, ya no se ponete la cámara Lleversito Lleversito Hola a todos gente Un nuevo video para ti Todos dios Vamos a ver como están El equipito aquí Vamos a revisar ah la puerta ya no tiene, la puerta si si tiene o no tiene vamos a darle tambien a saint tengo que ahorrar para comprarme a creo que a kevin de bruyna kevin de bruyna kevin de bruyna kevin de bruyna se ve como se ve directito el bruyco kevin de bruyna kevin de bruyna se que no se unio nadie a a ahora tiene tambien la porta la puerta defensa así me dice un ms bueno de la premia así que uno diga vamos a meter aquí un toquecito con aquello warner por morales sign maximin creo que era por no chanclai era chanclai era por como si por chanclai y caril jesus no no es que no sé cuál era que fue la formación ahí creo que formación no tendría que cambiar ay no que estoy haciendo es este por este no a medio tiempo aquí yo soy un pelotudo en cuanto a la división de iguales la verdad que tenemos por delante dos equipos con un ataque espectacular así que la división rivales tipo verner y mover recibe la voz de gabriel jesus muy buena pelota pegada a la bandera otra señal morales nooo yo creo que voy a quitar la cámara gente para este directo un rato después ya cuando haya más personas tal vez la ponga para que el directo sea más profesional voy a mandarla por el simple hecho de que quiero quitar la cámara un momento ya listo 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 si quería quitar la cámara porque la verdad es que me estorba un poquito un poquete gente solo por no agarrer me le iba a agarrer pero ya sabía que o era penal pero igual dale 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 gente dale 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 me lo he puesto a que estén rolando y todo ay cristiano rolando si hay por gente tan mala y tan descarada como yo ma no ma no ma pero siga corriendo ma no la cara de paso su suavecito ay es que pop es demasiado bueno ma no ma es que este ma es muy bueno ma hacia el chile ma es muy bueno la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo tsunami de oportunidades en el área juan bisaca a la marca morales ahí le llega recibe la marca voy a la que tuvo que hacer para quedarse con la pelota cuidadito con el año Reiter atentos con este ataque esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad Lucas la broma que son esos pases playo el árbitro deja correr bien la jugada y fue la decisión acertada excelente pase filtrado que loco flamos o que se aleja el peligro del área el rechazado el balón por qué por qué por qué por qué corner al corazón del área y la jugada que no se concreta vamos a ver Lucas bueno quien tira más me tira mejor Rubéncito de empatos me mueve no ha sido bueno Pope no 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 pero han sido bastante pacientes en la creación del juego pero perdieron el balón Morales no Morales controlala como hombre papi es ese es Kane ahí pasa la pelota que ofretada la acción me parece referir es increíble es increíble es increíble es increíble es increíble es increíble ese portero es demasiado bueno no pero si no se hubiese cruzado ese jugador hubiera sido un poco se acaba de armar la escapada contra el arco rival morales es buena esa se queda bien con él el internacional apenas 1 a 0 el partido nos vamos al descanso en esta primera parte nos ponemos las pilas para comenzar el segundo tiempo los muchachos del internacional que han refrescado ilusión por mantener la ventaja no volvieron con el papel no 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 lucas por el valor de eso moramos en un lugar que más No What the fuck Esos esquives de mierda De amor Que rapido que es Bien abierto Lucas Moura Lo va a empatar ahora ¡Gol! ¡Está bien empatado! Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Les queda la pelota de la mitad de la cancha Voy a cortar el círculo Para hacer la entrada Lucas Ese es el Keinen Se viene en serio Keinen en Mampay Desmetió en campo de contrario Era muy buena la intención Kemper El sitio donde quería Que esa pelota fuera Me parece perfecto Pero No le pegó bien No se puede negar Fernando Que este equipo Oportunidad de goles Tiene toda Pero Falta solamente Fini Buena la entrada Pero la pelota sigue ahí Ya que más 30 minutos Le queda en el partido Madre Madre Tendría que hacer la falta Que me saquen roja No De la puerta no Madre De la puerta Madre De la puerta no Playo Madre La puerta No Madre Es que ya era gol Madre Pero Es que Es que Papi Demasi Bueno Loco Madre Papi Le tuviera que sacar Rojita Es que era eso Que me tiró un gol Madre Hay peligro En el paseo Eh Su puta Bueno 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 No No Mentira No Buena No Buena No Buena No Buena No Buena Aquí Es que Le saco La pelota Sin falta Parecía Que Tomando Café Iba No No Que Si No Maximin 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 Mbappé Ahí Pasa La pelota Maximin Ahí Se viene el cobro Del tiro De esquina Que se puede Poner Arriba Piernas Descansadas Para encarar El partido Ahora Man Que mamanecio Man Morales Se ve Morales No Morales Maduro Así Venga Optima Maduro Aplausos Señores Perciante Asistencia Dejan Solo Ese Kane Ahora Nadie Lo defendió Maduro Nadie Lo defendió Si Realmente Un lindo Gol Están Jugando Muy Bien A pesar Que Esos Hombre De Mas Pero Es Un Equipo Muy Ese Gol será Definitivo En el Resultado Del Partido Cuidado Con Este Ataque Lucas Moura Está Transitando El Perímetro Del Área Buscando Un Espacio Se Se Si Si La Pelota La Tiene Este Equipo El Rival No Le Puede Hacer Daño Esta Es Una Cátedra De Fútbol Juguetilla Con Con Rival A Puto Que Lucas Morales Que Buenas Fueras De Entendido Ataque Rápida Transición Ataque Ahí Está Harry Hay Poca Gente Atrás Este Jugar Con Fuego Atentos Que Buena Pertia De Tiempo Kitten Oh Madre Y Sigue Con Su Magia Tocando El Balón Avance Papel Buen Control De La Pelota En Esta Ojo Que Se Va Metiendo Ahí Está Para Dar La Actividad A Su Equipo Y Este Gol Me Dado Seguramente El Triunfo Pero No Fue Así Más De Poder En Cualquier Momento Gabriel Jesús Y Ahí Se Viene La Taca Pocame Empatarlo Gran Presión Que Ojo Madre El Regate El Regate Madre El Regate Es El Regate No Quiero Hacerlo Madre Sotru Regate Ojo Pocame Tocke Dios es grande hijo Un aplauso muy fuerte para los cabros Acá atrás cabros, acá en la casa Más atrás, más atrás, ahí En la A de alto y en la B de aceptígono Dale deseo, todo tuyo Vamos, será general Vamos, será general